Hola que tal amigos, soy Arturo Alcocer, vocalista de la calle de Durango y estamos por aquí paseándonos por las instalaciones por aquí desde la Secretaria Azteca, vinimos por aquí a grabar un video un saludo por ahí para todos los fans que nos visitan en la página de internet un saludo para todos, próximamente por ahí nos estaremos viendo Teleganas y gracias por apoyarnos